Gracias, señora presidenta. Su pregunta era, ¿qué está aportando a España su presencia en el Gobierno? Le diré que estamos contribuyendo a hacer una gestión de la crisis opuesta a la que se hizo después de la crisis de 2008, poniendo por delante el interés general. Gracias, señora presidenta. Señor vicepresidente, mi pregunta no era, mi pregunta es una pregunta muy sencilla y lo que no entiendo es cómo no es capaz de contestarla. ¿Qué está aportando a España su presencia en el Gobierno? Es una pregunta muy sencilla, que los españoles quieren conocer la respuesta, que la oposición quiere conocer la respuesta y que esta diputada desde luego quiere información. Porque lo que tenemos claro es qué es lo que le ha aportado a usted personalmente su presencia en el Gobierno. Dispone de un coche oficial, dispone de unos ingresos familiares superiores a 15.000 euros, dispone de un puesto de trabajo público para su círculo más cercano, incluida sus relaciones afectivas, dispone de un ejército de guardias civiles custodiando su domicilio privado. Y resulta que acabamos de enterarnos que en el PAC de vicepresidente comunista se incluía una niñera financiada públicamente por todos los españoles, con cargo, con alto cargo en el ministerio y un nivel 30 en la Administración. Verdaderamente, con una retribución de 3.700 euros por hacer de niñera, con financiación pública es una auténtica vergüenza. Pero me dejo algo, señor vicepresidente. En esto consistía el asalto a los cielos que prometía Podemos. ¿Y qué es lo que tenemos a cambio los españoles? Porque así es sin contestarme. Yo se lo resumo. Lo que tenemos es un pirómano en el Consejo de Ministros. Así le han calificado de manera certera 200 personalidades que han suscrito recientemente un manifiesto exigiendo su destitución como vicepresidente, entre ellos notables socialistas como el señor Felipe González o don José Luis Corcuera. Y tienen toda la razón, porque es usted un auténtico pirómano cuya única aportación a España son sus constantes intentos de desestabilización de nuestra gran nación desde el Gobierno. Su última gran contribución, poner en cuestión la dignidad democrática de nuestro país. No, señor Iglesias. En España, por supuesto, que hay una plena normalidad democrática. La amenaza es usted, porque nuestra democracia está en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el Gobierno. Un Partido Comunista corrupto, imputado por financiación ilegal proveniente de narcodictaduras. Desde luego, ante la historia quedará la responsabilidad de quien le ha nombrado. Y la justicia española pasará a la historia el día que le descarga. ¡Vale!